En los laberintos de la vida, cada paso que tomas es parte de un plan divino que se teje con hilos invisibles. Las pruebas y desafíos que encuentras son las lecciones esenciales que te guiarán hacia la grandeza que he reservado para ti. No temas a las tormentas que puedan cruzar tu camino, más bien, abraza cada ráfaga de viento como un recordatorio de tu capacidad para superar cualquier adversidad. La vida está llena de momentos de oscuridad y de resplandor, y en cada uno de ellos, encontrarás enseñanzas profundas que te permitirán crecer y evolucionar. Considera cada experiencia como una página en el libro de tu vida, y en cada capítulo, descubrirás una verdad oculta que te impulsará hacia adelante. Recuerda, la preparación es clave para enfrentar las pruebas. Al igual que el alfarero da forma al barro para crear una obra maestra, las experiencias que vives son la materia prima que moldea tu carácter. Cada desafío te fortalece, cada lágrima derramada te purifica, y cada victoria te acerca un paso más a la persona excepcional que estás destinado a ser. No te preocupes por el tiempo que lleva el proceso, la paciencia es tu aliada. Los grandes árboles no crecen de la noche a la mañana, requieren tiempo para echar raíces profundas y alcanzar las alturas que los distinguen. Del mismo modo, tus desafíos son las raíces que te anclan, y con cada dificultad superada, te elevas más alto hacia tu destino predestinado. En cada encrucijada, busca la sabiduría oculta en los detalles. A veces, las lecciones más valiosas se esconden en los lugares menos esperados. Mantén tu mente abierta y tu corazón receptivo, porque incluso en los momentos más oscuros, encontrarás la luz de la verdad guiándote. La vida es un viaje lleno de colinas y valles, y cada experiencia, ya sea aparentemente buena o mala, es una piedra de paso en tu camino. No subestimes el valor de las pruebas, son como las llamas que purifican el oro, revelando tu verdadera esencia y dejando atrás sólo lo más valioso. A medida que enfrentas las incertidumbres de la vida, no te detengas ante el miedo. En lugar de ello, abraza la incertidumbre como una oportunidad para desarrollar la fe. La fe no es sólo creer en lo que no puedes ver, sino también confiar en que cada paso que das, incluso en la oscuridad, te acerca más a la luz. En este viaje intrincado llamado vida, la fe es tu brújula, la fuerza que te impulsa a través de los mares tempestuosos de la incertidumbre. No se trata simplemente de creer en algo, sino de confiar plenamente en que cada paso que tomas, incluso cuando no puedes ver el camino, te conduce hacia un propósito mayor. Cuando enfrentas desafíos aparentemente insuperables, no olvides que dentro de ti reside un poder divino. La fe es el catalizador que despierta ese poder, permitiéndote superar obstáculos que de otra manera podrían parecer insalvables. No temas a las tormentas, porque en la tempestad es donde descubrirás tu capacidad de volar más alto. La acción es la manifestación de la fe. No basta con creer en tus sueños, debes tomar medidas audaces para alcanzarlos. Cada paso que das con fe es un voto de confianza en el plan divino que te aguarda. No subestimes el poder de tus acciones, son las herramientas que esculpen tu destino. Las pruebas que enfrentas son oportunidades disfrazadas de crecimiento. En la lucha diaria, no te concentres sólo en la dificultad del momento, sino en la transformación que experimentas. La fe en acción te permite ver más allá de las circunstancias, reconociendo que cada desafío es un trampolín hacia un nivel más alto de conciencia y logro. Cultiva la resistencia en el fuego de la adversidad. Al igual que el oro se purifica en el crisol, tus experiencias difíciles te moldean y refinan, dejando atrás sólo lo más valioso. La fe en acción te permite abrazar las pruebas con gratitud, sabiendo que cada desafío superado te acerca más a la versión más auténtica y fuerte de ti mismo. Recuerda, la fe no siempre significa tener certeza absoluta, a veces, significa avanzar a pesar de las dudas. No te detengas ante el miedo al fracaso, en cambio, utiliza cada tropiezo como un trampolín para alcanzar nuevas alturas. La fe en acción no elimina los desafíos, pero te proporciona la fuerza y la determinación para superarlos. En el telar de la vida, cada hilo de dificultad y alegría se entrelaza para formar el tapiz de tu existencia. La gratitud es la aguja que teje estos hilos de manera armoniosa, transformando tus desafíos en lecciones valiosas y tus alegrías en momentos de profunda apreciación. En medio de las pruebas, la gratitud se convierte en tu faro, iluminando incluso los rincones más oscuros de tu corazón. Agradece por las lágrimas, porque son la evidencia de un corazón que siente profundamente. Cada emoción, ya sea de tristeza o alegría, es un regalo que te permite experimentar plenamente la riqueza de la vida. Las lágrimas son como la lluvia que nutre el suelo de tu ser, permitiendo que florezcan las semillas de la sabiduría y la comprensión. En las circunstancias más difíciles, busca la luz de la gratitud. Agradece por las lecciones disfrazadas de desafíos, ya que son estas experiencias las que te guían hacia un mayor entendimiento de ti mismo y del mundo que te rodea. La gratitud te permite encontrar belleza incluso en los momentos aparentemente desprovistos de ella. En lugar de resistirte a las pruebas, abraza la oportunidad de crecimiento que ofrecen. La gratitud en medio de las dificultades es como un faro que te guía a través de las tormentas, recordándote que incluso en la oscuridad hay luz. Las pruebas no son obstáculos para lamentar, sino trampolines para saltar hacia un mayor nivel de conciencia y comprensión. No subestimes el poder transformador de la gratitud. En cada paso de tu viaje, encuentra algo por lo que estar agradecido. Celebra los pequeños triunfos y aprende de las derrotas, reconociendo que cada experiencia, ya sea amarga o dulce, contribuye a la riqueza de tu vida. La gratitud también es un acto de liberación. Al agradecer por lo que has tenido y por lo que has perdido, liberas el peso del pasado y permites que tu espíritu se eleve. La gratitud te conecta con el flujo constante de la vida, recordándote que cada momento es único y valioso en su propia esencia. En el escenario de la vida, cada acto, cada desafío y cada elección contribuyen al épico drama de tu existencia. La victoria final no es simplemente la consecución de metas terrenales, sino la realización de un viaje espiritual que te lleva más allá de las limitaciones de la materia. En la lucha diaria, mantén la visión de la victoria final, donde la paz y la plenitud se encuentran en la unión con mi amor eterno. La paciencia es la llave que abre la puerta hacia la victoria final. Aunque puedas enfrentar desafíos y aparentes demoras en el camino, confía en que cada experiencia está diseñada para guiarte hacia la culminación de tu propósito. No te apresures, más bien, cultiva la paciencia que te permitirá saborear la dulzura de la victoria cuando llegue. La perseverancia es tu aliada en la búsqueda de la victoria final. En los momentos difíciles, cuando la fatiga amenaza con derribarte, recuerda que cada paso que das te acerca más al destino que he diseñado para ti. No te desanimes por las pruebas, porque en la perseverancia descubrirás la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. La victoria final no es sólo la ausencia de desafíos, sino la habilidad de mantener tu paz interior incluso en medio de las tormentas. La verdadera victoria radica en encontrar la serenidad en mi amor, independientemente de las circunstancias externas. La calma en el corazón de la tormenta es la señal de que estás alcanzando la victoria final. Recuerda, en cada caída y en cada victoria, estoy contigo. Mi amor es la fuerza que te impulsa hacia adelante, y en tu conexión con ese amor, encontrarás la verdadera victoria. La realización de tu propósito no es sólo un logro personal, sino la manifestación de tu conexión divina con la fuente misma de la vida. En cada capítulo de tu viaje, mantén la visión de la victoria final en tu corazón. Visualiza el logro de tus metas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para experimentar la plenitud y la alegría que provienen de vivir en armonía con mi plan divino. En el viaje de la vida, cada palabra que resonó en este mensaje lleva consigo la promesa de lecciones transformadoras, de fe en acción, de gratitud en medio de las pruebas y la visión de una victoria final. Estas son las verdades que nos unen, que nos elevan y nos recuerdan la fuerza que llevamos dentro. Tus pensamientos y reflexiones son valiosos para nosotros. En la caja de comentarios, te invitamos a compartir cómo estas palabras han tocado tu corazón, qué lecciones has encontrado más inspiradoras y cómo planeas aplicarlas en tu propia travesía. Tu participación en esta comunidad es fundamental. Si este mensaje ha resonado contigo, te pedimos un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Dale un like a este video para que pueda llegar a más almas necesitadas de inspiración. Además, únete a nuestra familia suscribiéndote a nuestro canal para recibir más contenidos motivadores como este. Comparte este mensaje con aquellos que creas que puedan beneficiarse de estas palabras, extendiendo así la luz que has encontrado aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca inspirar, crecer y compartir amor. Que tu viaje esté lleno de paz, amor y victorias. Hasta el próximo encuentro, que la luz guíe tu camino. Nos vemos en los comentarios y en futuros capítulos de este viaje inspirador.